¿Vende juguetes? Vendo objetos prohibidos de lugares a los que los hombres temen viajar. También vendo yugul congelado. Yo me llamo Konggul. Quiero algo para el cumpleaños de mi hijo. Tal vez esto le aglade al caballero. 20% rayón, 80 cabezas reducidas. Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición. ¡Uy, qué mal! Y le doy Konggul gratis. ¡Qué bien! El Konggul también está maldito. ¡Qué mal! Pero usted escoge la cubierta. ¡Qué bien! La cubierta tiene benzoato de potasio. ¡Qué mal! Ya puedo irme. ¡Ela hora exacta, rápido! Son las 7 en punto, mamá. Hora de la silueta semanal. ¡No! Recordar tu fea nariz ni a calambre a la mano. Pero el viernes es noche de siluetas, mamá. Vemos tu libro de aves y hacemos garabatos y... Mamá, estás arreglada. Estoy harta de esta casa y harta de ti. Hoy vamos a pasear. ¿Qué hay de especial esta noche? Nada. Ponte tu traje especial y saque el auto. Sí, mamá. Hola, Homero. Soy George Harrison. ¡Ay! No, no, no puede ser. ¡No! ¿Dónde encontraste ese panqué? En la mesa hay muchos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué sabrosos! ¡Qué agradable sujeto! Hay tabla fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de nueve, sea quien sea, hay tabla. Nos invitaron a la boda de la única egresada que aprendió a leer bien. Debe ser Lisa Simpson. Martin Crino pereció en la explosión del Festival Científico. No pereció, amada mía. Aunque a veces quisiera que así fuera. ¡No me mates! Yo no sabía que tenía rollo esa cámara del sombrero. No lo sabía. ¡Yo no lo sabía! Señor Simpson, creo que no ha entendido. En mi aldea esta es la pose tradicional de disculpas. Y ahora que lo pienso, sí puede hacer algo confusos. Muchos han muerto sin razón. Vengo a enmendar las cosas. Primero lo odié muchos, pero luego entendí que fui yo quien le hizo mal. Así que vine a pagar mis deudas. Estoy a sus servicios. ¿Y ahora qué vendes? Solo vendo el concepto de alimento kármico. ¡No puedes vender eso! ¡El karma solo es alineado por el cosmos! Ahora sí me atrapó. He esperado 25 largos años este momento. Perdón señor, creí que ya no servía. Yo atrapé al gato, yo atrapé al gato, te atrapé a ti, tú eres el gato. ¿Te preguntarás dónde escondí los millones que he robado durante tantos años? ¡Cállate! Momento, tal vez deberíamos escucharlo. ¿Qué hay del botín, Maloy? Está justo aquí, en Springfield. Bajo una gran T. ¿En serio? Una gran T. Bueno, creo que mejor me voy a mi casa y... Me voy. Sí, yo también me voy a mi casa. A dormir. ¡Vámonos a dormir! A ver un animal que está lleno de bilis. El jefe Gorgory. Y genio, ahí tienes el control. Ah, sí. Y ahora vamos a hablar del jefe Gorgory. La dicha es mucha en la ducha. Estamos a 10 grados bajo cero en X, E, K, J. Espero que estén calientitos. ¡Claro que sí! ¡Idiota! Un eclipse solar. El varet cósmico ha empezado. ¿Quién quiere cambiar de lugar?